¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Sigamos! ¡Primeros en tu corazón! ¡Gran banda estelar! ¡Gloria de tumba! ¡La banda papá! ¡Para producciones musicales, los amiguitos! ¡Puro corazón! ¡Y ahora bailamos, gozamos esta linda brisa! ¡Ser y no parecer! ¡Mucho! ¡Ya! ¡Ajá! 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 ¡Así baila! Carlos Contreras Cangaraya Y señora Hilda Espíritu Amán Mayordomo 2003 De la Virgen de Cocharcas Orgobina Esa vueltecita, esa vueltecita Y para el señor Jaime Cangaraya Castro Y señora Gladys Hidalgo de Cangaraya Mayordomo 2011 De la Virgen de Cocharcas Y a los señores Héctor, Raquel, Ronald, Eva, Alberto, Molinda, Pepe, Abel y Moisés Contreras Así se baila y así se goza Con la gran banda estelar Glorias del Tupac ¡No te equivoques! ¡Vamos, vamos! ¡Podestro Contreras Pérez! ¡Y la señora Gliceria Cangaraya Grande! ¡Cómo se luce la señora Estela Aguamán Félix! ¡Y Florencio Cangaraya Grande! ¡La señora Beatriz Castro de Cangaraya! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! Señora Teodora, panaciosita de mesa, sin llorar, sin llorar. Y ahí está David Pesa, panacios, y señora Nelly, chitana, Eigo Yefersón, mesa. Esa muertecita con panas y elegancia. Jorge y Juan Mesa Palacios, señora Aida Carlos, Juana, Jalito, y Alberto Barraga de la Vega. Y para Eva Mesa, Pedro Gagay, Gladys Mesa, Américo Javier, Luz Mesa, Luis Rojas, y Sandra Mesa. Y llegamos a Pucarán. Una muertecita, y otra muertecita. Johnny Gutiérrez Flores, y señora Soledad de García, Lomardo. Luis y Oscar Gutiérrez Flores. Para Hilda Verano, Aidea Esperanta. Marcelino Lomardo, Vila de García.